Para nosotros, como Cruz Azul, es una experiencia muy importante poder ir a competir a Estados Unidos, de poder enfrentar equipos de otra liga, nos desafía como equipo. Me ha gustado el torneo internacional. Al final, cuando uno empieza a viajar y a enfrentar equipos de otros países, se enfrenta no solo otras nacionalidades dentro del campo de juego, sino también entrenadores de diferentes culturas y le provocan a uno crecer como entrenador y tratar de superarse. Todo torneo que dispute Cruz Azul tiene la ambición de estar en la final y tiene la ambición de poder levantar el título.